¿Qué tal? Mi nombre es Noé Pérez y este es mi equipo de sonido en un Volkswagen Bora 2008. Iniciamos con medios de la marca Sion, serie X9 y XN de 450W RMS cada uno, alimentados por un amplificador Sion de 275W. Los buffers Massive Sumo XL de 15 pulgadas, alimentados por un amplificador Magnum de 3000W a 1 ohm, su restaurador debajo usa audio control y el otro amplificador de voz que alimenta los medios de las puertas igual de la marca Sion y un panel que traemos en la cajuela marca Load Force y Carbon Audio para Open Show. Todo esto con su unidad principal Alpine y un ecualizador Sion de la serie X7. En cuanto al cableado, ¿de qué marca y qué calibre estás utilizando para el amplificador? Es cableado de la marca Genius 100% cobre para la corriente desde el alternador con Big Tree y las tierras con Skyhive, calibre 0 también 100% cobre. Y una batería de respaldo Odyssey Performance. ¿Es una sola línea de corriente y tierra? Sí, así es, es una sola línea calibre 0, 100% cobre. Ahora, ¿tienes la batería principal al frente allá en la zona del motor? Sí, así es. ¿Y tienes una batería de respaldo? Una batería de arranque principal convencional y una batería Odyssey Performance de respaldo para lo que es el equipo de audio. Ok, me dices que hiciste Big Tree también con cable Genius calibre 0 de Cobra. Sí, calibre 0, así es. Ok, este, ¿de qué ciudad eres? De aquí de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Ciudad Hidalgo, ¿y en qué taller te instalan? Soy, yo instalo mi audio. ¿Eres instalador o eres aficionado? No, soy aficionado. Pero aún así te aventaste la instalación. Sí, pues ya tenemos años ahí, trabajándole un poquito desde que inicié yo, yo he instalado todo. ¿Tú fabricaste la caja acústica? Sí, está entonada a 36 Hz. Ok, ahí está amigos. ¿Te acuerdas de la capacidad más o menos de la caja acústica? La verdad no, de hecho la caja es prestada, pero le metimos algo de trabajo, ya que los buffers me acaban de llegar y no alcancé a hacerles una caja adecuada, pero se le metió algo de trabajo a esta para trabajarla correctamente. ¿Esos bajos dónde los conseguiste? Me los mandaron por ahí de Chihuahua. ¿Desde Chihuahua te llegaron? Desde Chihuahua me llegaron la semana pasada y el amplificador recién lo adquirí el día de ayer y pues tal parece que las llena bien. Oye, ese ampli para la gente que ande buscando un amplificador de 3000 watts RMS como ese Magnum, ¿más o menos en cuánto anda? Pues a mí me salió ronda los 8 mil pesos más o menos, con su control de bajos, es lo que me costó más o menos ese, como 8 mil pesos. Ok, pues ahí está amigos de Locos por el Car Audio, esta es la instalación en un Volkswagen Bora de aquí de Ciudad Hidalgo, y ahora sí, vamos a decirle aquí al propietario que nos dé un demo para que se dé una idea de cómo se escucha. Ahí está la unidad principal que es de Undim, de la marca Alpine. ¿Como cuántos vinieron de tu club a este evento? Somos como 35 aproximadamente del club escandalosos, ahí saludos para todos. Ahí está, un saludo para todos los escandalosos de aquí de Ciudad Hidalgo en Michoacán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!